Español en noticias, el precio del arroz en Brasil está por las nubes. Vamos a ver cómo esto ha repercutido en los periódicos internacionales. Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y estamos en el cuadro de Español en noticias donde traemos semanalmente noticias para poder extraer un vocabulario de buena calidad. Bueno, sin más demora, vamos a esta noticia. Acompáñame. La noticia dice lo siguiente. Preocupa en Brasil alza de precios del arroz y otros alimentos. La subida de costos que ha repercutido en los alimentos básicos de manera general está relacionada, según los expertos, con el fuerte aumento de la demanda en el mercado externo y la escalada del dólar. El fenómeno tiene sus mayores consecuencias entre las clases más desfavorecidas y castigadas por la crisis sanitaria, pues el valor del arroz ha escalado más de un 20% en lo que va del año. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, el aumento del precio de los alimentos ha sido responsable por el 80% de la inflación acumulada del año en el país, que llegó a 0,70%. La depreciación de cerca de 40% de la moneda brasileña ha atraído compradores y alentado a los productores agrícolas a apostar por las exportaciones en detrimento de la venta en el mercado interno. Muy bien, vamos a trabajar esta noticia, vamos a ver qué vocabulario podemos extraer de acá que nos va a ser útil. Muy bien, vamos entonces a trabajar con algunas palabras que yo voy a subrayar, voy a marcar y colocar en destaque. Pero antes, déjame decirte que el objetivo de este canal es proporcionarte la mayor cantidad posible de material de altísima calidad. Ese es el objetivo de Usina de Español. Entonces, si te pareció buena la idea, si te parece bueno el propósito de este canal, te pido que te suscribas al canal, hazlo ahora, suscríbete ahora, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y dale like al video porque realmente el video está bueno porque el vocabulario que vas a aprender ahora es un vocabulario de actualidad. Veamos. Dice, preocupe en Brasil, alza. Alza sería alta, alta. Alza de precios. Alza de precios. Mira cómo se escribe precios. La subida de costos, costos, que ha repercutido, repercuchú, ¿no? Repercutido. Ha repercutido en los alimentos básicos de manera general, ¿no? De forma geral. General está relacionada según los expertos, ¿no? Segundo os especialistas. Entonces, según los expertos es segundo os especialistas. Más abajo dice, el fenómeno tiene sus mayores consecuencias, mayores, con la letra Y, no es con I, es con Y, mayores, mayores consecuencias entre las clases más desfavorecidas y castigadas por la crisis sanitaria. Crisis, no es crisis, es crisis sanitaria, es crisis de salud, ¿de acuerdo? Después dice, más abajo, aumento del precio de los alimentos ha sido responsable, fue responsable, fue responsable, ha sido responsable. Más abajo dice, la depreciación de cerca, esto es perto o quasi, cerca, experto, del 40%, mira, 40%, 40% de la moneda brasileña. La moneda brasileña, la moneda brasileña, ha atraído, atraíu, ha atraído compradores y alentado, estimulado, alentado a los productores agrícolas a apostar por las exportaciones en detrimento de la venta, no es venda, es venta, venta en el mercado interno. Vamos a leer una vez más. La moneda brasileña, la moneda brasileña, ha descalado más de un 20% en lo que va del año. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE, el aumento del precio de los alimentos ha sido responsable por el 80% de la inflación acumulada del año en el país, que llegó a 0,70%. La depreciación de cerca del 40% de la moneda brasileña ha atraído compradores y alentado a los productores agrícolas a apostar por las exportaciones en detrimento de la venta en el mercado interno. Muy bien, practica esas palabras, anótalas en tu cuaderno de vocabulario, porque imagino que tú tienes un cuaderno donde tú anotas todas estas palabras nuevas que semanalmente traemos. De acuerdo, eso ha sido todo por hoy y que te vaya bien. Chao. Chao.